Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Microsoft, pero antes quería enseñaros la nueva aplicación que hemos sacado en smartphones de nuestro canal. Es decir, que la tenéis disponible en los smartphones que tengan Android o tablets, también estarán disponibles para Mac y también está disponible en Windows Phone. Mañana se realizará una actualización con todos los problemas que nos habéis comentado tanto por Twitter, como por Facebook, como por los vídeos en los cuales hemos mencionado dicha aplicación. Así podréis estar al tanto de las últimas noticias en vuestros juegos favoritos. Hoy os comento una noticia sobre Microsoft y es que preparan más anuncios antes del E3. Decir que Xbox One comenzará a venderse sin Kinect el día 9 de junio por 399 euros y eso ha sido el bombazo antes del E3 de Microsoft. Y ahora mismo Microsoft ha confirmado a través de Phil Spencer, máximo responsable de la división Xbox, que preparan más anuncios antes de la feria. Sin entrar en detalles, Spencer ha confirmado a través de Twitter que hay unas pocas cosas antes del E3. Aparentemente, estos anuncios previos a esta feria son para dejar paso a otros que se realizarán en la conferencia con un catálogo de juegos por anunciar que tienen buena pinta según Spencer. Sabemos que nunca vamos a dejar contento todo el mundo. El ejecutivo negó que las filtraciones de las últimas semanas sobre los anuncios de la compañía en el E3 fuesen ciertas y ante las preguntas de los jugadores contentó que Microsoft no hará anuncio relacionado con el PC en el E3 y alabó tanto a Harmonix como a Ubisoft, destacando el juego de Division de esta última. Finalmente, sobre Raid, Spencer comentó que tiene un montón de buenas ideas propias para su próximo juego y que no está intentando obligarles a trabajar en ningún género específico. Es decir, como por ejemplo fue el Kinect de Sports Rivals. Sobre el controvertido periférico Kinect, que primero dijeron que era obligatorio, ahora nos dicen que lo han quitado. Ha confirmado Microsoft apostando por él. Veremos más nuevos juegos de Kinect y trabajaremos con la plataforma en él. Esto es lo que, al fin y al cabo, por ejemplo, me molesta un poquito. Primero dices que es obligatorio, después lo quitas y ahora dices que sí que tiene un gran potencial, vamos a hacer juegos... No sé, para eso estáis vosotros, para que me comentéis qué opináis al respecto. Un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.